Hola, bienvenidos, esto es Luxabria. El día de hoy tenemos un nuevo interactivo. En esta ocasión vamos a preguntar ¿qué siente tu persona especial cuando piensa en ti? ¿Qué siente cuando piensa en ti? Y como siempre me gusta empezar agradeciéndoles a todos por estar acá, por estar viendo este interactivo, por acompañarme y por la paciencia tan grande que me han tenido en estas últimas semanas, pues soy consciente de que no he estado subiendo videos con regularidad, pero pronto les diré por qué y estaré subiendo mucho más contenido. Vamos a comenzar, vamos a tratar de relajarnos. Antes de esto decirles también que ya está abierta la agenda de junio y de julio. Para todos aquellos que quieran consultas personales conmigo, escríbanme a aurealecturas.com. Ahora sí, vamos a relajarnos, vamos a cerrar los ojos o simplemente hacer un ejercicio de respiración. Vamos a tratar de calmar nuestra mente, nuestras emociones, silencio en la mente, silencio en el corazón, mente clara, corazón en equilibrio. Vamos a visualizar a la persona por la cual tú quieras preguntar. Visualízale de la manera más completa posible, casi como si le quisieras materializar frente a ti, no proyectes emociones, mírale a los ojos. Tienes frente a ti dos opciones. Pregúntale a esta persona, ¿qué sientes cuando piensas en mí? Ahora sí, te dejo unos segundos para que puedas elegir haciendo uso de tu intuición. Perfecto, vamos a comenzar con esta opción y voy a dejar esta por acá. Voy a mover esto que tengo por acá. ¿Qué es esto? Que se ve que estoy viendo algo, pero no logro ver qué es. Ay, pues es esto. Vamos a comenzar, vamos a comenzar. ¿Qué siente cuando piensa en ti? ¿Qué siente? Bueno, nos ha caído la primera carta. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente cuando piensa en ti? Segunda, ¿qué siente? Ok. A ver, aquí me estás preguntando por alguien que es muy orgulloso u orgullosa, es alguien con un temperamento complicado, le gusta que las cosas se hagan a su manera, de la forma en que esta persona quiere, cuándo quiere y por qué quiere. Dominante, apasionado, apasionada, intenso. La parte erótica, íntima es muy importante para esta persona y al parecer es muy buena entre los dos, salen chispas cuando ustedes están cerca. Pero al ser una relación en la que la pasión es muy importante, también suele haber chispas, pero por discusiones, por desacuerdos, por la dominancia, ¿no? Tanto que a lo mejor esta persona quiera imponer su forma de llevar la relación, como también que piense que tú también quieres imponer, ¿no? De alguna manera tus reglas, no lo sé. Ahora, yo también, algo que veo aquí es que es alguien que como que ha llegado a decir hasta aquí, vamos a dejar las cosas, ya hay que seguir, hay que avanzar, gente nueva, lugares nuevos, pero es como si algo en esta persona, en este, en estas nuevas etapas, en estos nuevos ciclos, le llevara de nuevo hacia ti, o al menos en sus pensamientos. ¿Y cómo le hace sentir esto? Pues le frustra, le da coraje, no le gusta, le molesta. ¿Por qué? Porque es alguien que dice, ah, yo tengo tantas cosas que hacer, tengo tantos objetivos, tengo tantas metas, tengo cosas que hacer, tengo un estatus, tengo trabajo, tengo todo, ¿no? Tengo todo, lo estoy consiguiendo todo, porque quiero planito, me quiero alejar, quiero seguir, yo no voy a buscar, no voy a rogar, no, nada, ¿no? Vemos que está en una posición un poco soberbia también. ¿Qué pasa entonces? Que el deseo, la atracción, el deseo, la curiosidad de decir, ¿qué hubiera sido? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si nos vemos de nuevo? ¿Qué podría pasar si le busco? ¿Qué podría pasar si le escribo? Y eso hace que esta persona de nuevo empiece a pensar en ti, y si le llamo, y si vuelvo, y si aunque sea un día, una noche, y al principio, ¿qué siente? Pues emoción, excitación, pasión, curiosidad, pero después empieza el enojo, la frustración, el reproche hacia ti, y el reproche hacia él o hacia ella, ¿no? Y en el caso de hacia ti, pues creo yo que es porque a lo mejor tú tampoco cedes, tú tampoco estás poniendo las cosas muy fáciles, como en lo que esta persona piensa, y porque de alguna manera tú también estás emprendiendo tu propio camino. Esto no le ha gustado del todo, le hace sentir inestable, y a esta persona no le gusta sentir inestabilidad. Y también es una especie de enojo y reproche hacia él o hacia ella. ¿Por qué? Porque si es alguien que ya lo tiene todo, si es alguien que ya tiene muy claro, que ya logró lo que tenía que lograr y que tiene lo que quiso, lo que siempre quiso tener, ¿por qué vuelve a ti? ¿Por qué vuelve a pensar en ti? ¿Por qué vuelve a desearte? Y eso es algo que se reprocha, es algo que no le gusta. A ver el resto de las cartas. Sí, es alguien que ha estado trabajando mucho, se ha estado enfocando en el trabajo, proyectos o metas personales. Pero mira, tiene sentimientos por ti, le gustas. No solo te desea, porque si se fijan, en un principio hasta acá habíamos estado hablando de deseo, de atracción, de erotismo, de pasión. Pero esta carta me habla de alguien que abrió su corazón contigo, ¿sí? Entraste en el corazón de esta persona. Y es muy difícil llegar al corazón de esta persona. ¿Por qué? Porque para empezar es alguien que el amor a lo mejor no es su prioridad. No era su prioridad ni pensaba que en algún punto fuera su prioridad. Es alguien que en este momento, etapa de su vida, ha estado más enfocado en el éxito personal, en el trabajo, en el poder, en el estatus, en el dinero. Pero de alguna manera lograste entrar en el corazón de esta persona. Entonces, hay sentimientos de amor. ¡Wow! Mira, más sentimientos de amor. Es alguien que... Es alguien que tiene como esa necesidad de hablarte de lo que has sentido o de lo que siente y de lo que cree que sentirá por ti en un futuro. Sabe que te lo tiene que decir y quiere decirte, lo quiere que sepas lo que siente por ti. Yo creo que para esta persona el dinero es muy importante. El tema del dinero o el tema de la seguridad, del estatus, de la vida conocida, de la vida cómoda, de no querer salir de esa zona de confort. Hay mucho miedo en esta persona de salir de su zona de confort. Y entonces, cuando piensa en ti, siente deseo, sentimientos de amor, ganas de ir a buscarte, de hablarte de lo que siente por ti, de lo que hay en su interior emocionalmente. Pero luego, como que también hay sentimientos de miedo. De decir, no, espérate. O sea, no lo arriesgues todo. Todo lo que has construido, las nuevas personas que has conocido, los nuevos contactos, las nuevas experiencias de vida que están ahí como para darte seguridad, lo vas a arriesgar. Es como que esta persona siente miedo de arriesgar lo que tiene. Aunque a esta persona le gustaría ser completamente racional, que tiene un excelente autocontrol, eso sí. Pero aunque a esta persona le gustaría seguir así, creo que en el fondo es alguien muy apasionado. Entonces, me da esa sensación de esas personas que ves y por fuera es frialdad, pero por dentro es un volcán, no sé cómo decirlo. Y esta persona siente que entre los dos pudiera darse una oportunidad en el futuro. ¿Por qué digo en el futuro? Porque en el presente piensa que hay muchos problemas. Piensa en todo el entorno, tanto el tuyo como en el de él o en el de ella. Y no es un entorno favorable, amigable. Hay personas que no van a estar de acuerdo, que se van a meter, habrá que luchar. Entonces, esta persona cree, piensa que hay posibilidades para ustedes en un futuro. Es por eso que del mundo se brinca loco, porque es como que, bueno, vamos a cerrar este ciclo, pero vamos a arriesgarnos más adelante, aunque parezca una locura. ¿Por qué veo que a pesar de que desea, siente y cree que estará preparado para actuar en su momento en el futuro, ¿por qué yo veo problemas? Estoy preguntando eso y me están diciendo que es porque uno de los dos, probablemente tú, vas a tener más opciones. O una de dos, o tú tienes más opciones, como que esta persona llega cuando tú ya estás conociendo a alguien o tienes a alguien más o a alguien más como que está entrando también en tu corazón. O esta persona va a tener que literalmente elegir entre lo cómodo, entre el confort y el arriesgarse a algo, ¿no? Es como que una apuesta a ciegas porque va a tener que apostar todo lo que ya tiene, lo que ha construido por algo que no sabe si va a funcionar, que probablemente pueda llevarse la apuesta, ¿no? Puede ganar, pero hay un riesgo. Entonces yo, o una de dos, o tú tienes también una decisión que tomar que también podría tener que ver con estabilidad tuya, porque si estás conociendo a alguien, puede ser que esta persona venga y si viene con la actitud de loco, acuariana, pudieses tú también llegar a decir, bueno, yo por fin estoy conociendo a alguien que me aporta estabilidad y voy a arriesgarlo todo, ¿no? Como que los dos, como que los dos van a llegar a ese punto de decir, ¿puedo arriesgar? ¿Quiero arriesgar? ¿Voy a tener el valor de arriesgarlo? Bueno, yo aquí creo también que, no sé, como que todavía faltan historias entre ustedes, como que pasa algo bueno, como que toman un riesgo, no sé si sea el riesgo mayor, pero al menos toman un pequeño riesgo y hay un encuentro, hay una fiesta, hay pasión, hay felicidad. No sé, me da esa sensación de que hay un momento feliz. Es probable que esta persona, cuando te busque, esté en una relación con alguien más, ¿sí? Son dos personas muy distintas, tanto tú como la otra persona con quien esté, muy, muy distintas, pero no sé, no sé, yo creo que esta persona no le completa, ¿sí? O no le va a completar, no va a sentir esa plenitud. Algo va a suceder que va a hacer que esta persona se arriesgue y se acerque a ti. Pero no sé, me da esa sensación de que, de que habrá alguien más, ¿eh? De que habrá alguien más por ahí. Por eso es que yo veo problemas, por eso es que yo veo como que cierta inestabilidad, como que las palabras de amor, las promesas llegan, pero no sé, no sé. Hay algo más ahí. No, no terminó. Voy a sacarles unas cartas. Estas son para ustedes, es para cerrar esta lectura. A ver, son cartas que buscan darles algún consejo, alguna guía. Bueno, la primera que nos dan es, no tengas miedo a iniciar de cero, no tengas miedo a empezar. Dentro de ti tienes todas las cualidades para avanzar en este nuevo camino de vida. Disfruta el camino. Es más, el avanzar, el caminar, te va a hacer mucho bien porque te va a permitir tomar perspectiva. Te va a permitir ver esta situación con una mirada nueva, diferente, más fresca. Y vas a encontrar las respuestas que estás buscando. Necesitas alejarte un poco, ¿eh? Y me dicen que vienen nuevas oportunidades para ti. Ay, mira, de fondo queda la carta de los amantes, los enamorados. Entonces, creo yo que puede venir una nueva oportunidad para ti, laboral, pero también podría venir una oportunidad romántica, un encuentro con alguien. O también nos están diciendo que es momento de que te enfoques en ti. Toma un poco de distancia de esta situación. Enfócate en ti. Y cuando estés enfocada en ti o enfocado y cuando veas las cosas con perspectiva, una oportunidad en el amor se te va a presentar. Esta ha sido la opción número uno. Bueno, déjenme en comentarios qué les ha parecido, si ha resonado con ustedes. Lo que me quieran comentar, yo voy a estar leyendo todos los comentarios y voy a estar reaccionando a ellos. Si gustan una consulta personal, pueden escribirme a AureaLecturas.com. Es el único medio por el cual estoy dando en este momento información. Y bueno, por mi parte es todo. Voy a continuar con la opción número dos, que es esta. Voy a mover esto, permítanme. Muy bien. Vamos con ustedes que han elegido la opción número dos. A ver. Aquí, aquí también es una energía un poco parecida a la lectura anterior, pero no sé, como hay un poco más de freno, ¿no? Hay un poco más de freno, pero igual amores que, no sé, como predestinados, como amores en los que hay pruebas difíciles, decisiones importantes que tomar. A ver, la persona por quien tú me preguntas es alguien que tiene como dos versiones, ¿no? Hay una versión en la cual esta persona piensa diferente a los demás, es alguien que tiene muchas ideas, tiene mucha electricidad en la mente, entonces eso hace que sea alguien muy creativo, con mucha originalidad, pero al mismo tiempo muy nervioso, muy nerviosa, alguien que de pronto pueda tender a tener ansiedad o padecer cosas así. Pero al mismo tiempo también es una persona que cuando piensa algo con claridad, lo piensa con claridad, o sea, lo ve tal cual es, ve tal cual son las cosas. Alguien muy, muy inteligente, pero muy mental, ¿sí? Es alguien muy mental. ¿Y qué va a pasar? Que es alguien que está súper dividido o dividida entre lo que desea hacer y lo que cree que debe de hacer. Aquí vemos a alguien que probablemente no tenga o pierda ese balance interno porque, no sé, como que se reprime demasiado, se controla demasiado y esto hace que haya momentos en los que, pues, como que esté de mal humor, le duele la cabeza, tenga muchas dudas respecto a sus decisiones, empiece el arrepentimiento, tal vez debí, tal vez debí hacer esto, tal vez no debí de haber hecho esto otro, tal vez debí darme la oportunidad, tal vez debí de haber hecho las cosas en su momento. Entonces es alguien que como que sabe que es capaz de hacer muchas locuras o las ha hecho en un pasado y entonces es por eso que ahora se controla demasiado, ¿no? Hay un exceso de control en esta persona, pero hay un gran deseo hacia ti, hay un gran deseo de estar contigo, de ser pareja tuya, pero esta persona, no sé, lo reprime mucho y luego se arrepiente, luego se arrepiente por no haber hecho las cosas, por haber dudado, por no haber tomado una decisión. ¿Qué es lo que siente cuando piensa en ti? Principalmente lo que yo veo es deseo y arrepentimiento y dudas, ¿qué es lo que te venía diciendo? ¿No? Eso es alguien que siente que en un pasado las cosas entre ustedes pudieron haberse dado de una manera muy casual, muy espontánea, muy rápida, donde hubo una atracción muy fuerte entre los dos, pero que tuvieron que detener las cosas o que no pudieron seguir avanzando. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay motivos fuertes que los separan, compromisos con otras personas, vivir lejos, estar en medio de un proceso legal, situaciones que tienen que ver con contratos, con documentos legales que impiden de alguna manera el que se pueda actuar con total libertad en esta situación, como que son un freno. Entonces, ¿qué es lo que siente? Siente que tiene que controlarse, que no puede dejarse ser, que no puede hacer las cosas simplemente porque sí, y que te desea mucho. Que lo que más desea es poder verte, estar contigo físicamente. Esta persona te desea mucho en la intimidad, con mucho erotismo, considera que eres alguien muy sensual, muy erótico, alguien con quien hay una química increíble, con quien quiere fusionarse. Luego, además, fíjense, además puede ser que sienta culpa por no haber hecho algo o por haber hecho las cosas de cierta manera y que eso o les haya separado o no haya permitido que se reencontraran, pero al mismo tiempo también siente como culpa por esos sentimientos hacia ti, como si no debieras sentirlos. Un gran deseo de reencontrarse, de reconciliarse, de hablar contigo de algo, de explicarte algo. Siente esa necesidad de reconciliación, de reencuentro contigo, de poder no terminar algo, poder revelar algo, dejar algo claro. Vamos a ver el resto de la lectura. Mucha pasión, atracción, deseo. A esta persona le gustaste y te deseó muy rápidamente. No sé si es el primer día, pero muy rápidamente esta persona te deseó. Quiere saber de ti, siente mucha curiosidad. No, no, no es curiosidad. Es que no es curiosidad, es como zozobra, no es que como explico la zozobra, es como una necesidad de saber de ti, de qué es lo que tú piensas, qué es lo que sientes, si le estás mandando algún mensaje, si le has estado intentando mandar alguna señal, quiere, está deseoso, deseosa de saber de ti. Siente que a veces también tú te has comportado con frialdad, que has antepuesto tus pensamientos sobre lo que deseas. ¿Se siente indeciso o indecisa? Cuando piensa en ti y cuando piensa en lo que ha pasado en los compromisos del presente, cuando cree inclusive que le has mandado una señal, vuelven las dudas. ¿Qué hago? ¿Me acerco? ¿Llamo? ¿Me comunico? ¿No? ¿Qué es lo que quiero? Y empiezan las dudas de nuevo. Es que también tiene mucho miedo, fíjense lo que me sale después, tiene mucho miedo de estarse construyendo castillos en el aire, de despertar un día y decir, oye, todo esto fue una fantasía, una ilusión, lo único que hice es correr tras un espejismo, perder mi tiempo. Pero no es así. A lo mejor esto, esa persona no lo sabe, lo sientes como esa indecisión. Pero te voy a decir por qué no, porque seguido a ello me salió el 10 de copas. Y el 10 de copas es la plenitud en lo emocional. Tal vez es alguien que, pues no sé, le ha costado mucho mantener una relación de pareja, en un pasado ha sido infiel, ha tenido una mala reputación, es alguien que no ha logrado nunca definir qué quiere. Pero creo que, aunque esta persona piense que es algo erótico, es algo sensual, es algo de deseo, nada más, en el fondo esos pensamientos eróticos por ti o pasionales están envueltos en amor. Están envueltos en amor. Aquí yo veo que pudiese haber conflicto entre hermanos, entre familiares, por ustedes. Yo no sé si entre la misma familia de ustedes ya ha habido alguna pelea, un conflicto, yo no sé si no te lleves bien con su familia, pero lo que yo veo aquí es conflicto, desacuerdos, peleas con otras personas, no contigo, con otras personas, pero que tú tienes que ver en esas dudas, en ese conflicto, como que algo tienes que ver tú ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que esta persona siente cuando piensa en ti? Y te repito, deseo, locura, romance y arrepentimiento. Y algo muy importante, el deseo de la reconciliación y de poder hablar respecto a algo y dejarlo claro. Algo que nunca ha quedado claro, bueno, decirlo con el corazón en la mano. Bueno, ahora, también hay un poco de orgullo aquí, ¿eh? También hay un poco de orgullo y esto pudiera estarnos hablando de alguien que dice, bueno, a lo mejor, porque yo veo que está siempre pendiente de una señal tuya, que le mandes un mensaje, que le mandes una señal, y que esta persona te responda arrogantemente, ¿verdad? O que no te responda, ¿por qué? Porque es alguien que tiene miedo de cambiar la vida tal cual la está viviendo ahora, pero a diferencia del otro caso, la opción número uno era un miedo a perder la estabilidad económica o profesional, social. En este caso es un miedo a perder la estabilidad emocional que ya se ha alcanzado a día de hoy. Entonces aquí hay un miedo de esta persona de hacerlo. Y además también puede haber una revancha, es decir, pues ahora yo no quiero. También puede darse el caso de alguien que dice, ah, bueno, ahora me mandas tú el mensaje, bueno, ya no lo quiero. No te voy a contestar porque no me lo mandaste cuando yo quería que me lo mandaras, porque no me ofreciste tus sentimientos cuando yo lo quería. También, ¿eh? También hay algunos casos aquí que están relacionados con esta actitud de soberbia, en lo emocional. Hay una duda que tengo, a ver, permítanme. ¿Saben qué? Estoy viendo que aquí, en algunos casos, no en todos, puede haber también una persona, ¿no? Otra persona. Es una persona mayor que tú. Y es alguien a quien tu persona especial conoce de hace tiempo, que le ha ayudado mucho, ¿sí? Que le ha ayudado mucho y que esta persona siente un compromiso. Puede ser que a causa de esta persona ponga distancia contigo, o piense que lo mejor es poner cierta distancia. Y, ¿es importante para él o para ella esa mujer? Sí. Sí, sí, creo. Yo lo veo como una mujer, puede ser un hombre también, pero me sale la reina de espadas, entonces es una energía femenina. Y aquí puede ser una madre, puede ser una expareja, pero es alguien que le ha ayudado. Le ha ayudado y que tu persona especial siente como un compromiso. Y esto le va a alejar o le alejó un poco de ti. Me aparece como alguien que te recuerda mucho, como alguien que piensa mucho en ti, que sueña contigo inclusive, que eres un amor muy diferente al que había conocido o a lo que había experimentado. Yo creo que es alguien que va a volver a ti. Yo no creo que la historia de ustedes haya terminado. No sé cómo lo que esté sucediendo en cada situación, pero lo que haya sucedido entre ustedes no es el final. Más cosas van a suceder, ¿eh? Más, porque hay muchos sentimientos todavía. Y muchos planes, ¿eh? Estrategias por ahí. A ver, ya por último el mensaje para ti, para cerrar, para concluir. Este mensaje es un consejo, un aviso, no lo sé, una guía. Y es totalmente para ti. El primero hay que aprender a comprender nuestras emociones. Es súper importante que comprendas qué estoy sintiendo. Razona tus emociones. Compréndelas, no las niegues, no las reprimas. No dejes que se desborden tampoco. Comprende tus emociones. Y aprende a confiar en ti y a confiar en lo que estás sintiendo, en tu intuición también. Vienen nuevas oportunidades para ti. Vas a sentirte con más energía, más revitalizada o revitalizado. Además, creo por ahí que hay un encuentro. Hay un encuentro importante que vas a tener. No sé si en lo romántico, pero es un encuentro importante. Y otro, y este es un consejo y te dicen, deja de cargar con todo. Deja de sacrificarte por todos, ¿no? O sea, busca también tu felicidad, tu descanso. Eres muy fuerte, eres muy firme. Y eso muchas personas lo saben. A ti te nace ayudar, te nace hacerte responsable por otras personas. Y bueno, si lo haces de corazón está bien, pero recuerda que también tú mereces ser feliz. ¿Ok? Así que bueno, esta ha sido la opción número 2. Déjenme en comentarios qué les ha parecido. Si ha resonado con ustedes, lo que me quieran comentar. Yo voy a estar leyendo todos sus comentarios y voy a estar reaccionando a ellos. Así que adelante. Les recuerdo que ya está abierta la agenda para el mes de junio. Si quieren una lectura personal, manden correo a aurealecturas.gmail.com que es el único medio por el cual voy a estar mandando información de las consultas personales. Y pues bueno, por mi parte es todo. Qué bueno que llegaron hasta acá. Muchísimas gracias. Como siempre, el tarot orienta y no determina. Y ustedes pueden tomar decisiones de forma consciente gracias a su guía, gracias a su luz. Pero siempre finalmente la decisión que tomes en tu vida será completamente tuya. Muchísimas gracias y mucha luz para ti.